Inicia capacitación para evaluación socioeconómica de postulantes a beca Itaipú 2023. Este lunes en el Instituto Nacional de Estadística se inició la capacitación para los encargados de las entrevistas de evaluación socioeconómica de los postulantes a las becas Itaipú. En la apertura, el director nacional del INE, Iván Ojeda, dio la bienvenida a los 30 censistas. Es por eso que por segundo año consecutivo, y me imagino también Itaipú, nos piden nuevamente que les ayudemos en esta evaluación. Vamos a recorrer toda la república según sea la ubicación de los becarios, los postulantes a las becas para poder llegarles. Así que más nada, que me ponga a disposición de ustedes. Les agradezco nuevamente que se hayan sumado a este desafío, pero siempre estamos convocando a los mejores, a las personas que tuvieron la cabalidad, que tuvieron el compromiso y la responsabilidad. Así que bienvenido, éxito para este proyecto y yo también me quedo a disposición de ella a la jueza. Muchas gracias. El objetivo de estas entrevistas es obtener información clara y precisa que describa el perfil socioeconómico de los postulantes, que se presentaron en la convocatoria 2023, de manera que los datos recopilados en conjunto con la aprobación de la prueba de competencias básicas y los antecedentes académicos presentados para la inscripción, permitan una correcta asignación de los recursos. Los trabajos en campo iniciarán el lunes 20 de marzo. La capacitación, que durará siete días, está a cargo de técnicos de la Dirección de Estadísticas Laborales y condiciones de vida del INE. Infórmate más en nuestra página web www.ine.gov.pi y encontrarnos en redes sociales como INE Paraguay.